Hola, canta conmigo, eso y más de Joan Sebastián Yo soy rojo, tú eres azul y verde juntos Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Y vivir la gloria de estar a tu lado Eso y más